López el Cachanilla 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 Ay, ay, ay Bueno, ya lo saben el número de cabina Aria 209-883-8700 ¿Qué tienes, Tres Peleques? ¿Cuál rola tienes ahí? Esa está buena Esa, aviéntatela Es la favorita orgullosamente mexicana ¿Ya? Ya Ok, pero yo no sé Papá Yo tengo este rayo Saludos a todos, aquí estamos en vivo Ay, aquí estoy en la casa ¿En la casa? No En la casa de Big Baby Estamos en el trabajo, señores y señores A todos ustedes, aquí estamos Vamos a trabajar el día de hoy, me acompaña Leo Aquí estoy en el trabajo A ver, déjeme poner Platícales qué estás haciendo porque voy a poner un comercial Agárralo Diles qué estás haciendo Salve, buenas noches Pues aquí venimos Leo y yo Ya vamos para la casa Y paramos aquí en un lugar Donde tú pides tu 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 comida O así, ¿no? Venden, más que nada venden nieves Venden nieves y venden Pues venden ya comida Este Y aperitivos Y bueno, pues aquí estamos Este, Leo y yo Porque se le bajó la pila Entonces anda bien, bien con la pila Bien baja So, para Agárrale algo rápido Sale pues Nos vemos ¿Cómo están, amigas? Ok, ¿cómo están, amigas? Estoy haciendo otra vez pescadito Por ahorita que llegue el pollo Le voy a poner salsa china Pimienta Sal Y limón A ver qué tal Estoy viendo a la chula Mientras hago el pescadino Saludations Amigas, ¿cómo están? Buenas tardes ya Estamos comiendo, Leo y yo Hola, Leo Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te fue ayer en el trabajo con tu papá? ¿Te gustó? Ajá Ay, nomás que vino sin pilas ¿Está bueno, Leo? Déjeme decirle que esté Corre peligro mortal Buenas tardes, amigas Hoy es miércoles Cuatro de abril Vengo con Arlene Nunca, nunca andamos juntas Y ahora que ya se va a ir Y andamos juntas ¿Por qué? Porque ya no está trabajando Vamos a ir con mi prima La Sandra a su casa Allá está Julián ¡Hola, Julián! Tiene dos Julián drinks Julián tiene café y agua Espérate tantito, Leo Tienes que esperarte tantito Pasamos por un cafecito Vamos con mi prima la Sandra A grabar unos Cafecitos de olla Y pues para comer Allá y todo Ya le quedan a Arlene Cuatro días aquí nomás Cuatro días Poquitos I'm going to miss you so much Yo a nadie voy a extrañar Al contrario Voy a descansar Some break Gracias a Dios You're so fucking cold Pero un día me va a necesitar En seis meses Te llamo Regresaré O sea que no vas a traer al Julián Para la piñata de Leo Y luego va a estar solo Ay, sí, voy a ir Es más Ay, ¿qué? ¿60 dólares la puta gasolina? ¿Dices? No, nada Que te dé tu marido Para que vengas Sí Voy a andar en Monterrey ¿Todavía para el otro mes? ¿En abril? Estamos ya en abril Es en mayo la Leo Voy a andar muy gastada Veas en la Mexicalia Allá está toda la familia La familia a la que le importo Aquí está No, ya me voy a estar allá Que es mi madre Hay mis hijos Y el pollo Nomás lo voy a invitar a ellos Iba a venir la Ceci también Nomás que pues ya no No lo alcanzamos a decirle Me imagino que ahorita Si le avisamos ya Va a ser muy tarde Pero Leo traía calentura En la mañana Y vómito y todo Y ya no íbamos a ir Ahorita son las 2 y media Nos vemos al ratito, amigas Leo está malito allá ¿Está Julián? Mi sister Mi cultura hijada ¿De confirmación? Y ya no íbamos a ir Pen pineapple Apple pen Amigas buenas noches ¿Cómo están? Aquí estoy con Leo Y pues ya viene Miren Estamos a punto de cenar Yo me voy a cenar Por primera vez Probando esta Papa De Baked potato Pero es papa Papa En el horno Papa al horno ¿Vean? A ver A ver qué tal Tiene queso Y tiene tocino Y también quería sour cream Pero creo que no le dieron apoyo Este Bueno Déjenme La pruebo A ver qué tal A ver En sus En sus ojos Está buena Sabe a ver El pochero Está buena Más que Si falta mi sour cream Pero puedes sobrevivir Sin el sour cream Está buena Este Bueno Vamos a cenar El Leo le está robando La comida A todos Está bueno Leo Y no está caliente Pa Bueno Ya me la terminé Y la verdad Si es toda buena Más está Quemada Todo Todo lo de ajo Estaba quemado Así que ahí lo dejé O sea no me la terminé Esto fue todo lo que dejé Porque todo está quemado Y bueno Pues si Este Ahora fuimos a grabar Cafecito de olla Con la Sandra Así que esperen Para la próxima semana El cafecito de olla Este también El sábado es Piñata de mis sobrinos Y le vamos a hacer Fiesta aquí en la casa Y otra cosa Es que No les he subido Vlogs ayer Y antier Leo ahora Amaneció malo Ayer yo Y antier el ángel O sea que Hemos estado malos Y la verdad Cuando estábamos malos Ya saben que Estamos malos No Apoyo no se ha enfermado Bueno Si no De las piedras Que los ya dijeron Que tomes mucha Agua Y le pongas limón Sin azúcar O sea como limonada Pero sin azúcar Pero mucha Que tipo un galón Al día Para que se te salgan Las piedras Cuando se te salgan Voy a grabar Para enseñarles A todos los amigos A todos los amigos Y las amigas Tus piedras Cuando estén saliendo Pues yo está bien amargado No Miren Trato de jugar con él ¿Verdad? Y se pone con una cara seria Como De bien mamón Como que si yo No tengo derecho A jugar con él Y luego Y luego cuando ya Yo cambio Mi forma de ser ¿Verdad? A culera Entonces ¿Por qué? ¿Por qué cambia una? Si está una toda Aquí Sacándole plática Queriendo lo hacer reír Que no se re Y luego Entonces Tengo que cambiar A culera Para que se me haga caso Porque Ay cuando se culera Ahí está Ahí está Pegadito Entonces ¿Qué hace una? No puede ser nice Y luego se queja Porque eres así Entonces ¿Es nice una? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dale? Buenas noches